¿Por qué traes eso? Pues, porque les da, a la gente les da asquito mi cara Hola Just Dancers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal Como siempre, aquí sus anfitriones de siempre Anfitriones de siempre, mi hermana y yo Alex, del canal de Just Dance World Estuve aguantándome toda la tarde desde que me levanté Porque no tuve tiempo de estar viendo las actualizaciones de Facebook, de Youtube Ni las actualizaciones de Instagram Acaban de salir tres canciones nuevas de Just Dance Y estoy muy ansioso de poder ver la de New Root Porque acaba de revelarse este día ¿A qué estamos? 4 de Octubre Este día 4 de Octubre, jueves Este video lo van a estar viendo por allá el fin de semana, ¿verdad? O otro día, no sé cuándo lo puedan ver Pero hoy jueves 4 de Octubre estamos grabando este video Para hacer video reacción de las tres canciones que acaban de salir para Just Dance 2019 Y una de ellas es New Root Y bueno, tengo algunas noticias malas de que he escuchado por ahí Que la canción es caca En pocas palabras No, la coreografía La coreografía, la canción, no, bueno, sí es cierto, tienes razón La coreografía que dicen que no está muy padre Que algo así, he estado leyendo Sí, ya les dije que no había visto actualizaciones Pero sí comentarios del grupo Y pues aquí en las tres La de New Root va a ser la última La última que vamos a ver Entonces empezaremos Con la primera canción Que cuando vi la miniatura Pensé que era Toon Boom Pero no tiene nada que ver con Toon Boom Se llama Not Your... ¿Qué? Not Your Ordinary De Estela Wangui Estela Wangui No sé quién sea la mujer Ya sabemos que Jordan siempre pone muchas personas Que no sabemos ni de dónde salen Cantantes Y este... Pues parece Toon Boom versión femenina Versión feministas Abajo del patriarcado Veremos la canción Espero que el ventilador no haga mucho ruido Ahora no tengo el ventilador viejo de mi computadora Ahora es otro ventilador Y vamos a empezar a verlo Y empezamos Oye Me encanta con Solcida la primera Oh Tiene como que un poco de... La de Toon Boom No sé O sea se me figura mucho a Toon Boom La canción está... Movida Ay no sé yo qué sé Este paso está muy muy padre Los chunguitos de la cuarta Y el... La mojita No sé qué sea de la segunda Quash Oh ah El pantalón de flores Está muy padre Este Sí Me gusta mucho eso que tengan Es que no veo bien Pero... Es que soy toda ciega Pero sí Perdón Ahí no te pongo el celular más Este... Está muy padre la canción La canción está chida La squash también está padre Es que digo que se me figura mucho la de Toon Boom Es una combinación de dos canciones Sí Es una combinación de dos consolas De dos canciones Y este... Bueno No vamos a empezar con... Cuéntale dos No ya... Ya basta de eso Ya muy cliché Cuéntale dos Pues yo le doy un yes No Ok Vamos a criticarla Ahora vamos a criticar las canciones Esa yo no la puedo criticar Y yo me la vivo criticando Ok Cuatro coach Cuatro mujeres La canción está muy padre Este... El fondo Tiene lyrics Sí es un lyrics ¿No? Es como que la letra Este... De las cuatro cosas La vestimenta está súper genial Me encanta la vestimenta Ni para qué Se lucieron ahora sí Este... También... Pues es que Sí el baile es como que Muy urbano No sé Como que tiene un aire Como que de todo Un poco Urbano Y no tengo mucho que decir Esta canción O sea Me gusta Me gusta Voy a dar calificante Me gusta No me gusta Más o menos No Me gusta Más o menos Y no me gusta Y esta me gusta Que es lo más alto Ok El más o menos es medio Y el no me gusta Pues no me gusta Está novio Está novio Pero esta me gusta La bailo Sí Cuantas veces No sé Pero sí la bailo Hasta Con la puedo hacer de esta Y este Bueno Sería todo de mi parte Ah yo Me gustó Este Es el más alto De hecho De las que van así De que han salido De todo el juego Es de mis fabuenitas A la vez Sí Es que a ti siempre Te ha gustado Este tipo de canciones Sí O sea Este tipo de ritmo Y luego Las cuatro Y luego Los pasos Que andan Todo La siguiente canción Es una que se llama Sweet little Unforged Table Think Ah Que sus iniciales Dice Slut Que por allí Pude ver que Slut Significa Y pues Se me hace raro Verdad Pero vamos a ver Otra canción De otra persona Que no conocemos Y vamos a empezar A verla Y empieza La verdad Ni siquiera estoy tan emocionado Por hacer estas dos Porque ni las conozco Sí Canta como alguien Que ya conozco Tiene una voz Muy comercial Esa mujer Ok ya Vas a decristicar la canción La chorus Oye Espérate ¿Ves el fondo? Ese fondo Es muy simple Bueno La chorus Está chida O sea Está movida Siento que estoy viendo Una canción De Gigi Rock Ah Esa pasilla Está chida Oye La canción Si está chida Si me gusta El fondo Está bien raro O sea Que pedo Ay Que puse Ay Dios Santo Enanos Calientes Se me hace tan raro Que Ubisoft Haga un fondo Tan simple Y aparece el blog De notas Pasen notitas Me extraña Me extraña Ubisoft Yo Mi calificación O sea En sí Mi crítica Es Buena Quash Está muy buena Muy bonita El fondo Pues Va muy simple No No tengo idea Por qué Tan simple Y la canción Está chida Normal Regular El que la bailo La bailo sí Pero Muy regular Para mí No son de mis favoritas ¿No te gustó a ti? A mí esa no me gustó Pero te voy a decir Por qué ¿Por qué? Porque la cantante ¿Cómo se llama? Ay es que La cantante Se llama Bea Miller Ella Principalmente No me gusta Ya había escuchado Música de ella Y no me gusta Aguas Aguas Que te van a venir Encima las fans De Emilia No me importa Y O sea Está muy simple Todo Y es Muy Se parece un poquito A la de Selena Gomez El juego pasado Bad Light Sí o sea Es como que Del mismo estilo Y no No me gusta O sea Que no te gusta Bad Light No o sea Esa sí me gusta Porque O sea Sí la bailo Y todo Esta no me gusta Principalmente Desde la canción Ok Tienes tus argumentos Y son válidos Y respetables Yo la verdad No soy tan exigente O sea A mí me gusta cualquier cosa Ajá Hay excepciones Sí claro ¿Verdad? Pero No soy tan Tan exigente Excepto por la anterior Donde salían El pasito este Como me caga Ok Y ese sí me gusta Llegó el momento Más esperado por mí Porque ya salió New Dudes ¿Qué te ríes tú? Bueno Es que no Me dijeron que estaba muy fea Pero no me importa Yo la voy a ver Porque tengo fe Tengo fe en que yo Viste algo bonito Porque es una canción Tan pedida por los fans Y por mí Bien Poser Y Nada como posolero A ver Ponlo 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 Estoy listo Ya empezaron las censuras Otro fondo simple Por favor Por favor Y la censurota Ganos Salganos Bueno Hay esperanzas De que puedan cambiar Los pasos más adelantito O sea En otro coro Oye ¿Qué les está pasando? No sé Pero O sea Estos fondos así como De que Oye No De que salga el juego O sea Fondos de que Ya Dele ya O sea Entre más exigen la canción Más fe a la Más fe a la Si tienes mucha razón Mejor Ya no pidan canciones Para que le echen ganas Bueno Te voy a decir ¿Qué tenemos por aquí? Unas tijeras Oye Mira por acá Que hay Un boleto de avión Hacia París Que se me ocurre hacer Vamos a pelar A todos los de Ubisoft París Por haber hecho esto Estoy listo para ir Bueno La verdad no Este es un boleto De avión a México Que usas un chorro A ver Ubisoft Ahí te voy Una cartita de amor De parte de un fan Tuyo Desde hace mucho tiempo ¡Qué asco! No es cierto No es cierto No me da asco Ay Creo que sí No, no, no No me da asco ¡Merefeca! Que hagan algo Tan así Para una canción Tan buena ¡Aaah! ¡Qué desgracia! José Luis Ay 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 Ayúdenme 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 No tengo comentarios Para esta De que me gusta Me gusta La coreo ¿Está bien? Ay, no No, no No, no No No, está bien Está bien Pero es un bien Hasta cierto punto Está bien No me voy a quejar No, pues iba a una botarga Bailando O al panda ¿Qué tanto ponen al panda? Pues bailaría mejor que ella No seas mentiosa Son bailarines profesionales Cuando uno ve De otro punto de vista Todo ese trabajo El tiempo Este El vestuario Todo lo que se tarda en hacer todo esto Uno puede verlo Y decir Pues bueno O sea Les lleva tiempo Hay que comprender Igual les lleva dinero Porque obviamente Económicamente hablando También les lleva Cierta cantidad de precio Así estas cosas Si uno los comprende Hasta cierto punto Económicamente Espero que sea Por eso Económicamente hablando Que no se alcance el presupuesto Para hacer algo mucho mejor Como fue La canción anterior La de Sugar Más o menos Pongo un ejemplo La comparo con Sugar Bueno Ni siquiera se me hace que la compare Pero sí Espero que sea Hablando Por presupuesto De que no tuvieron El presupuesto necesario Ah ya Pretexto No es pretexto De que no tuvieron El presupuesto necesario Para hacer algo mucho mejor Y que solamente Lo hicieron por Para que ya no hablaran Los fans Y que ya no estuvieran fregando Ok ¿Tienes algo que decir? Porque te veo muy seria Y te veo muy 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 Rara Es que ya Pues te voy a decir La verdad Yo no me aguanté Me salió la notificación Cuando vi que me salió la notificación Yo rápido Y también fue mi expresión así Porque yo sí esperaba algo padre Y no... ¡Me duele! ¡Me duele! ¿Qué te duele la canción? Que lo hayas visto Que lo hayas visto Ay solamente fue esa Las otras no... No... Necesitas caso No, o sea Como no las conozco Dije bueno No, no Má ¿Qué traición? ¿Qué traición? ¿Y estás aquí sinvergüenza En un video reacción conmigo? Bueno, me acudí ¿Qué sinvergüenza? Sinvergüenza Pero miren nomás Ah, la otra no la vi Hay algo aquí Hay una salvación Probablemente Está la alternativa De New Rules Ojalá aquí ¿Cuál es el nombre? Sí, ojalá algo aquí mejore Bueno, ya después de haber visto La Norma No tengo muchas esperanzas De esta Pero no sé si sea extrema O sea Alternativa Baile de gansos O baile de... ¿Cómo se llama? Flamencos Vamos a ver Ok Ah, eso sí es Eso sí cambia la cosa Ve nomás Mira nomás ¿Cómo baila? Hermoso ese hombre Eso sí Está chido Ya me vi bailando eso En el baño Oye, no manches Está padre la coreos La coreos Está padre es la coreos Y estoy casi seguro De que Esa canción Se va a bailar En la World Cup Va a sacar tu diva interior Ah, ok, ya Vuelvo a revivir esperanzas Todo se volvió blanco otra vez Después de estar en la oscuridad De ver la versión clásica Oh, qué hermoso es esto Me encanta La amo Ahora sí Ubisoft Te amo No tengo más Me encanta La amo Alternativa favorita No, cierto No, esa y la de Oh My God Sí Y todavía falta que salga la de Phineas Todavía falta esa alternativa Me encanta La amo La bailo La bailo Y la vuelvo a bailar El bailarín Uff El señor te lo dijo Sale en la de Tamar A ver Tú Que tanto te encanta A ti que hagan bailes Tan así Esa sí me gusta Lo peor Es que me gustan Las que son versiones ¿Cómo se llaman? Alternativas No, no me salen Yo bailo como una canción primera ¿Cómo se dice la versión? Clásica La clásica Y yo bailo a ese ritmito así de abuela Y esas son las que me gustan Y no me salen Pues te van a salir algún día Si me dices muchas ganas Ya sabes Pero no Te da hueva Pues el personaje está guapo Y se ve Ah, otra cosa también que me he fijado Usan mucho A los coches les meten muchos lentes Si se dan cuenta Que tienen siempre lentes negros O sea Pero ya vas a poner los lentes Ya al rato voy a salir con lentes negros Para estar actualizado a Just Dance Bueno Aún faltan canciones Creo que faltan como 7 o 8 canciones nada más Sí, ya faltan bien poquitas Todavía no salen las canciones de relleno así Aunque espero que esas que salieron Que no se conocen sean de relleno Porque Toda falta guaco ni mero mero Miku ya dijeron que no Bueno, Miku No sé si todavía va a salir Sí, ya sé que esa también falta No, pero esa no es el relleno ¿Falta guaco? No, no Pero no me falta Sí Bueno, yo hablo de las de relleno Que es esa Y luego otras Aunque ya metieron a Gigi Rowe Y a la Michelle de la Mo Ya están metidas así que ¿Y esas quiénes son? Las de Kipo Movin Y la de Goddad Ah Bueno, ellas Bueno Faltan 7 o 8 canciones Y entre esas Uy, alguien le dio like a una foto mía de Instagram Ángel Saurio Pues no sé quién sea Ah, sí, ya sé quién es Este Y de esas que Falta todavía por ver Ya estoy complacido con New Rules Estoy enojado y complacido Pero Por favor Ni modo que Ay, ya no voy a comprar el juego Porque no me gustó New Rules Yo no lo voy a comprar Ya no voy a comprar el juego Oye, es el peor Diosdance No sé Este Estoy decepcionado Por una canción Porque no me gustó una canción Y ya no voy a comprar el juego Me decepcionó Dios santo No, lo que sí está decepcionando un poquillo Son los fondos Que ya nos los hacen No, es cierto Estos son los únicos fondos más simples que he visto De todo el juego Por eso me refiero Sí, estos fondos nada más Son los más simples Pero, o sea No me acuerdo si hay otros más simples Pero estos Por ejemplo, la de Joe Ese es un fondo Pero hermoso Y ahí sí Es como que arte Arte Esto es arte Esto Es algo magnífico Y hará que todos tus deseos Se cumplan en un instante Míralo Es increíble Cúmpralo ¡Cúmpralo! Bueno, canciones que me faltan por ver Y por O sea, esperar Es Du, du, du Y la de Momola Esta y esta Nada más Las que más espero ver Ya porque ya vi ni rules Y otra Hay la noticia De que la de No Tears Left To Cry De Ariana Grande Va a salir Ahora Esa pronuncia Sientan buena Mira, no soy Estadounidense Sí, soy mexicano Y pues Nunca me dieron buen inglés Pero tomo la bola La lucha Que rita La de No Tears Left To Cry De Ariana Grande Va a salir Otra cosa Estaban quejando De que Piden canciones lentas Y quieren una correa movida Mira, mijos En la de New Rules Tal vez Dicen eso Este Está lenta la canción O sea, no la veo lenta Y le hacen una correa fea Y que así va a ser siempre No Ahí está el ejemplo De la alternativa Hicieron una correa muy buena Con la de New Rules Que se supone Que mucha gente dice Que es lenta Ahora, ahí vamos Con la de La Ariana Grande Dice Oye, es que esta canción Es lenta Y no va a tener buena correa Bueno Hay tantos ejemplos En Youtube Pueden poner coreografías De esa canción Y van a salir así De buenas coreografías Y no están forzadas Porque mucha gente También dice Que, ay, es que están forzadas No están forzadas Se puede bailar rápido Puede haber pasos muy buenos Para una canción Otra cosa que ellos Es familiar Y tienen que hacer coreos Que puedan bailar todos Hasta niños Desde niños hasta grandes Hasta mijitos Si es posible Por eso es que hacen eso Coreografías para todos No es que Sea la canción lenta Y va a ser una coreografía fea No No ¿Quieres algo que decir? No, pues ya dijiste todo Ok Bueno muchachitos Es todo por Es todo por el día de hoy Esta fue la video reacción Del canal de Joss Dance World Que es lo que quieres ver A Antes de irnos Tenemos Este A los tres ganadores De la dinámica De los memes Este Y a mí te acordaba De la dinámica ¿Verdad? No Yo sí Todos los que vieron sus memes Del video anterior Muchas gracias A todos Fueron muy chistosos La mayoría No Fueron muy chistosos La verdad Si me gustaron No Yo no Es mío Dios por los mismos Todos me gustaron Porque me gusta O sea que Interactúen conmigo O sea yo interactuar con ustedes Ya habrá un momento Que pueda interactuar con ustedes Los tres ganadores Estarán aquí Después de este video Vamos a ver los tres memes ganadores Este Y eso fue todo por hoy Nos vemos En una otra video reacción En la próxima semana Ojalá salgan las canciones Que esperamos Y la de BTS Por algo traigo mi chamarra Porque la estoy pidiendo Ay sí Claro Los divisores te van a ver Trae una chamarra de BTS Por la de BTS Rápido Y nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Rápido 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 Rápido